Música Seguimos con más y las sanciones en contra de los diputados legítimos se han agudizado en lo que va de año Son 14 los parlamentarios amenazados por la dictadura de Maduro Aquí te presentamos la lista de los perseguidos por Diosdado y su copo Todo comenzó cuando Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Ordenó retirarle la inmunidad parlamentaria el pasado martes a los diputados Edgar Zambrano, de Acción Democrática Henry Ramos Ayub, de Acción Democrática A Luis Florido, diputado independiente A Marianela Magallanes López, de la Causa R A José Simón Calzadilla Peraza, del Movimiento Progresista A Américo de Gracia, de la Causa R A Richard José Blanco Delgado, de Alianza Bravo Pueblo A esa lista de parlamentarios se le sumaron los nombres de Freddy Superlano, Sergio Vergara Juan Andrés Mejía, Franco Casella y Winston Flores, de Voluntad Popular Y los de Carlos Paparoni y Miguel Pizarro Este último siendo el encargado de la coordinación de la entrega de la ayuda humanitaria en Venezuela Desde Caracas, Venezuela, Miguel Da Silva, Caraota Digital Cortesía de Caraota Digital Y estos son los 14 diputados de la Asamblea Nacional Que han sido perseguidos por Maduro desde exactamente el 2 de mayo La administración del dictador desde la Asamblea Nacional Constituyente Y el Tribunal Supremo de Justicia Han arremetido ferozmente contra la Asamblea Nacional de Venezuela Atacando a sus diputados Obligándolos a refugiarse en embajadas O irse a la clandestinidad Bueno, es que esta es la manera que ellos tienen definitivamente Seguir atacando Porque creen que es alguna manera de debilitar Todo el proceso y toda la lucha que venimos llevando hasta este momento Pero, ¿tú crees que lo logren? Yo no creo que lo logren No, para nada Seguimos con más noticias El periodista Luis Olavarrieta Entrevistó en el segmento de 10 Preguntas Un Minuto A la actriz Gigi Sancheta Y miren lo que le confesó sobre el comunismo criollo Yo todavía, yo la vi, no una vez La vi varias veces para tratar de entender A esa mujer que durante tanto tiempo Defendió a un régimen que asesinó al pueblo Y que mantenía ella su pie de lucha Y a través de sus redes sociales Y en todas sus entrevistas Ella siempre respaldó a los dictadores Tanto Hugo Chávez Frías como Nicolás Maduro Muy de frente, de hecho Ni siquiera fue de estas que camuflajó a ella Fue muy franca, muy de frente Y vamos a ver el video porque ahora no No está arrepentida Esto está increíble, vamos a verlo 10 Preguntas Un Minuto con Gigi Sancheta ¿Qué no te gustó del madurismo? Que sus políticas ratificaron lo que Fidel Castro confirmó en una entrevista Que el socialismo del siglo XXI es puro comunismo Entonces volviste a saltar a la talanquera No, 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 yo no estoy saltando a la talanquera Simplemente no soy comunista ¿En qué época se vivía mejor? Definitivamente en donde estaban garantizadas las libertades económicas Las individuales y la meritocracia Una mentira recurrente que encontraste en el régimen Sí, todo está bien ¿Por qué tanta entonces indecisión política, Gigi? Mi decisión política fue mi tiempo de aprendizaje y de discernimiento ¿Tu opinión sobre Guaidó? Que vino a unificar el descontento de todo un país más allá de su color político ¿En dónde te funcionó mejor hacer telenovelas? ¿En TV o en Radio Caracas Televisión? Definitivamente el éxito internacional, mis logros y la oportunidad de crecimiento fueron en RCTV ¿Quién tiene mejor visión del negocio, Winston o Eladio? En mi punto de comparación, por favor, el señor Eladio Lárez Es un caballero que sabe respetar la meritocracia del artista nacional ¿El capítulo final soñado para el país? Venezuela libre, próspero De verdad, siento que es otra persona Bueno, yo de verdad no sé si creerle o no creerle Yo soy muy respetuosa de que, bueno, hay gente que tiene derecho a arrepentirse A arrepentir y a corregir Claro, ella dice, yo estaba en un constante aprendizaje Pero ese aprendizaje, tanto el de ella como muchos que apoyaron a ese desgobierno Acabaron con el país Y ella no tiene 20 años como para justificar que está aprendiendo y está conociendo de la situación política de un país Pero no sé, será que no le dieron campo en una nueva telenovela O que definitivamente es un oportunista Sí, bueno, seguimos con más Y el presidente interino Juan Guaidó reconoció el trabajo que vienen haciendo todos y cada uno de los dirigentes políticos Que han caminado de la mano con este transitar duro y contrariado Gracias a una dictadura que pretende se amedrentar a los que sí quieren luchar por un mejor porvenir Mi respeto y reconocimiento a todos estos diputados Mi respeto y reconocimiento a todos los dirigentes en los estados que ya no solo que los amedrentan Se piensa que estacionando una patrulla del SEBIN Y miren ustedes, sobre todo la prensa internacional El SEBIN se dice que es la policía de inteligencia venezolana Es decir, debería trabajar con sigilo Trabajar con inteligencia, digamos Entonces ellos llegan con camionetas rotuladas Letras de este tamaño SEBIN Dejan muy inteligentes, ¿no? Acá uno en la casa de los familiares De diputados, dirigentes No va a ser inteligencia Qué importante es el apoyo del presidente encargado Juan Guaidó Y presidente de la Asamblea Nacional Con los diputados Y definitivamente lo que él menciona está muy claro Lo único que hacen es amedrentar Porque tienen que buscar debilitar Por cualquiera de las esquinas Y definitivamente sembrar el miedo Que es lo que ellos han hecho todos estos últimos años Y yo creo que ya definitivamente ahorita ni los venezolanos Ni los diputados Ni los dirigentes políticos de bien Tenemos miedo, definitivamente Y pues hablando de reconocimientos Venezuela era un país que fue ampliamente conocido Por sus mujeres hermosas El petróleo, los paisajes hermosos E incluso su hospitalidad y hermandad La de cada uno de sus habitantes Desde hace 20 años para acá Por la miseria, por la delincuencia La precariedad y hasta la burla Que generan las marionetas del castrocomunismo Esto ha cambiado Vamos a ver esta entrevista Gracias Exatlón Bolivariano Exatlón Bolivariano Exatlón, si están haciendo Preparándose para la próxima temporada Exatlón, ¿quién quita? ¿Tú te imaginas? No, no, no De verdad que este entrenamiento Es muy curioso entre cabello Y carreño ¿Para qué será este entrenamiento? No sé, definitivamente Aparte de hacer el ridículo Porque no están en las condiciones físicas Para estar haciendo Lo ayudaban y todo A levantar como unos cables Y Diosdado pasando los cauchos Después del video Seguramente quedó en silla de ruedas Pero le aseguro que para el exatlón No va a quedar Aquí tenemos este pose de carabota digital El curioso entrenamiento De cabello y carreño ¿Para qué será? ¿Para qué será? Lo que sí pudimos ver En este entrenamiento Es que están oxidados Demasiado ¿Quién ha dicho Bueno que en Venezuela En crisis no es mejor El negocio para los dirigentes Dictatoriales que se han mantenido Durante los últimos 20 años En el poder Miren cómo se agudiza La recesión Con el combustible En zonas fronterizas Donde un esbirro La revende En dólares Venimos con el 249 Tiene el 250 ¿Cuál es? 251 Seguimos en la cola De la gasolina De la bomba Exacto de Barrio Orero Del 251 Creo que al Policía Nacional Se le olvidaron los números Porque pasamos Al 300 Ya nos 301 302 Y así No realmente No fue que se equivocaron Exactamente Con el tema Del conteo De los números Sino simplemente Tienen un negocio Redondo Y esos 50 puestos Esos 50 números Faltantes ¿Qué hicieron? Los vendieron Como nos dice Este post de Venezuela Punto Arre Crisis agudiza Con la gasolina En las zonas de frontera Ya que la mayoría Del combustible Es vendido a Colombia Por los narcos generales En este caso Vemos como el esbirro Ya vendió Ahí lo vimos en el video 50 cupos A quienes no quieren Hacer la cola Se le olvidó El conteo Pero te aseguro Que el conteo De los dolaritos En los que vendió el cupo Eso si lo se le olvidó El conteo del bolsillo Si lo tiene bien claro Hacemos nuevamente Una pausa Y ya venimos Con mucho más De Chica al día Chica al día